Vanguardia Gastronómica en Nahuatl El pasado 16 de noviembre, el restaurante Nahuatl de San Luis Potosí recibió como invitados al chef Joaquín Cardoso y a la chef pastelera Sofía Cortina del Hotel Carlota en la Ciudad de México, quienes prepararon una cena maridaje de seis tiempos para 120 comensales. Su forma de cocinar despertó el interés del chef propietario del restaurante Nahuatl, Gabriel de la Maza, por organizar en San Luis Potosí una experiencia gastronómica de la que estos chefs fueran anfitriones. El restaurante Nahuatl se caracteriza por impulsar la reinterpretación de la cocina tradicional regional de la zona central del país. La invitación a los chefs Cortina y Cardoso tuvo como objetivo abrirle su cocina para que elaboraran platillos diseñados con una perspectiva fresca, utilizando ingredientes locales. Al finalizar la cena, los chefs expresaron a los comensales su interés en seguir conociendo la riqueza gastronómica del estado y el recetario y las tradiciones de San Luis Potosí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!